Vamos a brindar toda una acción integral en ese ámbito. Víctima de agresión y robo interrumpió la juramentación del Comité de Seguridad de Chilca. Socorro González Montes, de 36 años, relató entre lágrimas cómo fue víctima de robo al paso, el pasado 3 de enero, cuando ella caminaba por las intersecciones de la calle Leóncio Prado y Manuel Escorza, en el distrito de Chilca. Ella conversaba por el celular sin percatarse que un auto Yaris de color negro se estacionó a un lado de ella, arranchándole el equipo móvil y la cartera. De verdad que mi persona se siente totalmente incómoda e insegura porque prácticamente por esta zona no hay el recorrido de serenazgo, no hay la presencia de la Policía Nacional. Es más, las juntas vecinales están totalmente desarticuladas. Según el relato de Socorro González, serían tres sujetos quienes se encontraban a bordo del vehículo. Al momento del robo, la mujer terminó con fuertes lesiones en la pierna derecha, debido a que fue arrastrada por más de una cuadra al querer evitar el hurto. Este domingo, en el mismo lugar casi, Leóncio Prado y la avenida El Quirón, Bolognesi, se ha dado lo mismo. Una señora que salía de una iglesia evangélica acompañada de su hija, estos delincuentes se le han acercado con el vehículo, es un Yaris negro, se le han acercado al costadito, le han arranchado el celular y como tenía la cartera cruzada, han agarrado y le han arrastrado. Esta víctima de robo solicitó mayor seguridad en la avenida Leóncio Prado, a partir de las 7 de la noche en adelante, debido a que se habrían perpetrado tres robos con la misma modalidad en el lugar. Por favor, me gustaría que vayan por ahí la presencia policial, como ya lo estoy manifestando. Mi persona es una ciudadana que ha estado casi como ocho días postrada en cama. Yo le puedo mostrar ahorita todas las heridas que yo tengo. Tengo lesiones graves, fuertes, que prácticamente recién hoy día me he recuperado. Ante este pedido, el Edil Carlos de la Cruz se comprometió en brindar mayor vigilancia en este sector.